Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a explicar una de las técnicas, de las muchas que hay, para quitarnos un avión que tengamos a las 6. Esta técnica es una técnica bien sencilla de explicar, un poco más difícil de hacer y bastante más difícil de hacer que se le atraque el enemigo. ¿Qué consta de lo siguiente? Cuando tenemos a un avión a las 6, un enemigo a las 6, un Red Bandit, lo que haremos es activar los flaps, de esa manera ofreceremos mucha más resistencia al viento y bajará rápidamente nuestra velocidad, al mismo tiempo que reducimos al mínimo la potencia del motor y comenzamos a hacer maniobras en zigzag de izquierda a derecha. Esto lo que va a hacer es que nuestra velocidad va a bajar bruscamente y si nuestro avión enemigo, el que tenemos a las 6, viene con bastante velocidad, normalmente no es capaz de frenar, puesto que los aviones no pueden frenar, no es capaz de reducir a tiempo su velocidad y pasa de nuestras 6 a nuestras 12, que en definitiva es lo que nosotros buscamos. Entonces, como veis, en este vídeo estoy intentando atacar un Heavy Fighter, cosa que hago con demasiada velocidad y entonces me lo paso y me doy cuenta que de repente hay un avión que me está disparando desde las 6. Entonces lo que voy a hacer es exactamente lo que he descrito antes. Ahí estoy disparando al Heavy Fighter, ahora me doy cuenta que me están intentando disparar desde las 6. Ahí podéis ver el avión. Lo que hago es que activo los alerones, empiezo a hacer las maniobras de izquierda a derecha, bajando al mínimo la potencia del motor y ¿qué sucede? Pues que el avión al final, que se supone que debería de estar a mis 6, se pone a mis 12 y a partir de ahí es mío. Como podéis ver, ahora quito flaps, aumento la potencia del motor al máximo, comienzo a seguirle y le disparo directamente a los motores para acabar con él. Eso lo podéis ver un poquito más adelante porque el avión, yo me he quedado tan clavado al hacer la reducción de la velocidad, que el otro avión intenta alejarse de mí aprovechando su velocidad. Pero acorto por encima de las montañas y me vuelvo a poner a sus 6 y esta vez ya sí que no hay manera de que me quite mi presa. Bueno, espero que os haya gustado. Una cosa, intentar frenar o maniobrar antes y no estrellaros con la pared. Hasta luego.